El libro del profeta Jeremías En aquel tiempo dijo Jeremías Yo oía el cuchicheo de la gente que decía Denunciemos a Jeremías Denunciemos al profeta del terror Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos Esperaban que tropezara y me cayera diciendo Si se tropieza y se cae, lo venceremos Y podremos vengarnos de él Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado Por eso mis perseguidores caerán por tierra Y no podrán conmigo Quedarán avergonzados de su fracaso Y su ignominia será eterna e inolvidable Señor de los ejércitos Que pones a prueba al justo Y conoces lo más profundo de los corazones Haz que yo vea tu venganza contra ellos Porque a ti he encomendado mi causa Canten y alaben al Señor Porque él ha salvado la vida de su pobre De la mano de los malvados Que me escuche tu gran bondad Señor Por ti he aguantado afrentas Por ti he aguantado afrentas La vergüenza cubrió mi rostro Soy un extraño para mis hermanos Un extranjero para los hijos de mi madre Porque me devora el celo de tu templo Y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí Que me escuche tu gran bondad Señor Pero mi oración se dirige a ti Dios mío El día de tu favor Que me escuche tu gran bondad Que tu fidelidad me ayude Respóndeme Señor Con la bondad de tu gracia Por tu gran compasión Vuelvete hacia mí Que me escuche tu gran bondad Señor Miradlo Los humildes y alegraos Buscad al Señor Y revivirá vuestro corazón Que el Señor Escuche a sus pobres No desprecie a sus cautivos Alábenlo El cielo y la tierra Las aguas Y cuanto bulle en ellas Que me escuche tu gran bondad Señor De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Así como por un solo hombre Entró el pecado en el mundo Y por el pecado entró la muerte Así la muerte llegó a todos los hombres Porque todos pecaron Antes de la ley de Moisés Ya existía el pecado en el mundo Y si bien es cierto que el pecado No se castiga cuando no hay ley Sin embargo La muerte reinó desde Adán hasta Moisés Aún sobre aquellos que no pecaron Como pecó Adán Cuando desobedeció un mandato directo de Dios Por lo demás Adán era figura de Cristo El que había de venir Ahora bien El don de Dios supera con mucho al delito Pues si por el delito de un solo hombre Todos fueron castigados con la muerte Por el don de un solo hombre Jesucristo Se ha desbordado sobre todos La abundancia de la vida Y la gracia de Dios Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles No lo temáis Los hombres Porque no hay nada encubierto Que no haya de ser descubierto Ni oculto que no haya de saberse Lo que yo os digo en la oscuridad Decidlo a la luz Y lo que oís al oído Proclamadlo desde terrados Y no temáis a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Temed a aquel que puede perder Tanto el alma como el cuerpo En el jena ¿No se venden dos gorriones Por una moneda de poco valor? Pues ni uno caerá en tierra Sin consentimiento de vuestro padre Hasta los cabellos de vuestra cabeza Están contados Así que no temáis Vosotros valéis más que muchos gorriones Todo aquel que se declare por mí Ante los hombres Yo también me declararé por él Ante mi padre en los cielos Pero a quien me niegue Ante los hombres Lo negaré ante mi padre En los cielos